Para que tú que nos sintoniza, que eres parte de nuestra familia, que eres también interesante, pues aprendas a tomar el rumbo de todos los temas nacionales e internacionales. Y precisamente en una época de tanta tecnología, donde todo el mundo anda hablando de las profesiones STEM, de las TIC y de la web, y donde dicen que de ser un mundo navegable años atrás, cuando todo el mundo andaba en barcos y que luego eso se desapareció, volvemos a una sociedad navegable donde todo el mundo anda navegando. Ahora navegamos en la web para hablar de software, de tecnología, de cómo se crean. No tecnologías porque usted maneje Instagram, Facebook y las redes sociales, sino cómo se crean los programas, cómo se diseñan. ¿Quiénes lo diseñan? Tenemos hoy aquí invitados. Eury Pérez es desarrollador de software con más de 11 años de experiencia. Eury, bienvenidos a Tomando el Rumbo. Hola. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por cedernos este prestigioso espacio. Primero aplatanémosle a la audiencia que es tan disímil. Cuando hablamos de software, ¿a qué nos referimos? Bueno, la definición que siempre nos daban en el colegio es todo aquello, es la definición como básica, que no se toca. Siempre la persona lo recuerda. Pero básicamente el software es lo que está detrás del comportamiento de las aplicaciones que usamos. El software es código y una serie de arquitecturas, herramientas que se utilizan para construir luego lo que el usuario puede utilizar. Qué bueno. ¿Cuáles son los principales software que demanda el mercado? Me gustaría incluyendo principalmente a República Dominicana. Claro. Mira, en República Dominicana esencialmente se trabaja más en tecnologías de Microsoft, que se llaman las tecnologías .NET, que es básicamente Microsoft. También se trabaja mucho en Java, se trabaja mucho en tecnologías nativas para Android y iOS, como Kotlin, el mismo Java, y Swift para iOS, Python, que es muy famoso. Ustedes lo habrán escuchado por ahí, da mucho curso sobre eso. Mi hijo está tomando honor ahora mismo. Sí. SQL, base de datos, sus distintas presentaciones, puede llamarlo así. Bueno, yo recuerdo cuando me gradué de Derecho, Marino. Todavía me recuerdo, ¿viste? Qué memoria. Tengo buena memoria. Sí. Hace muchos años atrás. Dice, yo también te quiero. Sí. Hace, bueno, yo tenía como 21, 22 años y tengo 30, o sea que hace muchos años atrás. Mi tesis fue sobre el derecho de autor en los software, precisamente en aquella época. Los Ángeles, un gran tipo, un gran abogado en materia legal de autoría, de derecho de autor, me asesoró. La tesis fue sobre el derecho de autor en los software. Yo me gradué modernamente. Sí, porque yo en esa época. Pionera. ¿Te recuerdas en Ares Datos? ¿Te recuerdas en Ares Datos? Ares Datos era que nos enseñaban a, por lo menos, era el instituto más reconocido en ese momento para uno trabajar el DOS y todos los demás. Era uno disco grande, plástico. Yo recuerdo que una vez, porque yo estaba estudiando Cowboy y hice una, eran unas vainas complicadas y lo puse detrás de mi carro. Dio mucho sol y se me derritió el disco. ¿Tú te imaginas? Como que se me dobló. Sí. Ay, mi madre. Era muy sensible. Era muy sensible. Tuve yo, mira, tú te ríes, tú no te imaginas. Y el día el profesor se lo llevé doblado. Mira, profesor, doblado, dice, ¿y quién me dice a mí que eso está adentro aunque te he doblado? O sea, era discusión terrible. Pero de toda esa tecnología atrás, todo eso pasó atrás. Lo que tú dices, Windows, todo el programa operativo ya de Microsoft vino a coger el mercado en República Dominicana. Claro. ¿Tú qué has hecho tú algún software tuyo? ¿Tienes alguna iniciativa? ¿Has participado en una iniciativa de un proyecto tuyo personal en estos dos años de experiencia? Ya. Proyectos así como, lo que usted quiere saber es como emprendimientos. ¿Como emprendimientos? No. Sí, tengo algunas ideas. Creo que no hay un solo programador que no tenga una idea. Eso es como todo lo político que queremos ser presidente. Ya sabe. Básicamente lo mismo. Es lo mismo. Todos los programadores que queremos ser más soccer veo. Claro. Es similar. Pero sí, me he pasado, o sea, en mi carrera he participado más de proyectos de empresas, ¿verdad? Construyendo aplicaciones. En mi caso, enfocado desde hace aproximadamente 7 o 8 años al desarrollo móvil, específicamente en Android. Habla mucho que en República Dominicana en los últimos años, pues la industria de la tecnología requiere gran personal técnico. Tú que estás en el área, ¿se está produciendo aquí en el país ese personal técnico o ustedes tienen la necesidad de emigrar porque no hay la currícula o los espacios para capacitar localmente? Las dos cosas. Mira, aquí hay una gran capacitación en República Dominicana. No quiero mencionar así una gran cosa para no dejar gente afuera, pero donde yo estudié, por ejemplo, el ITLA, todos lo saben. Es como el primero que llega a la mente cuando hablamos de tecnología. Y otros centros también, otras universidades, pero sí se está produciendo. Yo le estaba comentando a alguien ahí afuera que en Latinoamérica, República Dominicana en tema de tecnología se ha tenido un repunte. Y per cápita, somos el segundo luego de Colombia. O sea, a ese nivel. O sea, estamos aquí, hay un... Y hay industrias aquí ya. Claro, aquí hay muchas empresas. Hay zonas francas dedicadas a hacer tecnología para medicinas, me han dicho, para medicamentos, pequeños chips. Mira, aquí en el país, bueno, en el ámbito tecnológico, en vez de zonas francas, se le llaman software factories. Software factories. Exacto, que son básicamente eso, factorías o fábricas de software. Pero también está el otro método, por decirlo así, modelo de negocios, que es el outsourcing. Son empresas que consiguen clientes en Estados Unidos, por ejemplo. Imagínate que sean... Yo conozco una empresa que tenía de cliente a un equipo de básquet de Estados Unidos, de la NBA. Entonces, aquí, pues sus programadores trabajaban en la página, en las aplicaciones de ese equipo. Y ese modelo se está popularizando mucho. Bueno, ya es muy popular, está bien introducido en el mercado local. Yo recuerdo que estando en el gobierno pasado, en el programa de República Digital, vino una persona que, el nombre no recuerdo, pero era una persona que trabaja mucho en el ámbito de tecnología. Y nos decía que en República Dominicana teníamos lo más necesario para producir un gran afianzamiento hacia la tecnología, que era mucha gente joven. Y que eso es lo principal. O sea, la juventud es fundamental para el tema de las tecnologías, para el tema tanto de las carreras como para el tema de la implementación y en el área técnica. Y que con tantos jóvenes, nosotros podíamos convertirlo en un pequeño Silicon Valley. Entonces, ¿cómo anda la juventud en torno a las STEM, a estas carreras técnicas, que muchas veces no son universitarias y todavía los padres tienen el concepto de que hay que ir a una universidad cuando de pronto estas carreras son áreas técnicas que requieren menor tiempo, pero que hay mayor campo laboral? Sí, mira, localmente, realmente hay un gran, gran público para las tecnologías, específicamente el desarrollo de software, pero también otras áreas afines. Muchas veces solo hablamos de desarrollo de software, pero existe también la ciencia de datos, que son las personas que toman los datos crudos y lo transforman en información, lo transforman en decisiones. Es el área de Big Data. Big Data, exacto. También está el área de diseño UX, que antes, bueno, tú sabías crear una página, tú la creabas, pero ahora hay unos principios de experiencia de usuario, que eso lo introdujeron las grandes compañías, que es lo que nos ayuda a nosotros como programadores crear productos que puedan ser usados fácilmente. Por ejemplo, hay un chiste famoso por ahí en Internet, que una madre dice, wow, mi hijo de cuatro años es un genio porque sabe usar el iPad. Y le dicen, señora, su hijo no es un genio. Los ingenieros de Apple son genios porque crearon un producto que puede ser usado por un niño de cuatro años. Entonces, por ahí, ¿sabes? Es un gran universo de áreas, pero sí, o sea, en el país todo el tema de las comunidades. Yo, por ejemplo, dirijo la comunidad de Google Developers Group en Santo Domingo y hay otras comunidades. Está la comunidad de .NET Dominicana, está la comunidad Linux Dominicana, Big Data Dominicana y así muchas otras. Y realmente cuando hacemos eventos, por ejemplo, nosotros tenemos un evento en esta semana, viernes y sábado, y tenemos solamente personas que van a asistir sin sacando el staff, sacando los patrocinadores, etcétera. Son trescientas, ¿sabes? Y nosotros no somos un, no tenemos un nombre así como que tú digas, ah, fulano de tal, sino que simplemente hemos hecho un trabajo en las redes sociales y las personas realmente están, los jóvenes, muy interesados. Brevemente, ¿quiénes somos nosotros trabaja bajo alguna, bajo alguna corporación y de qué se trata el evento que tiene? Ya, no, no trabajamos corporación, el trabajo es cien por ciento voluntario. Yo, como les comentaba, trabajo como desarrollador de software Android, por ahí, ¿verdad? Es que consigo el moro. Entonces, este trabajo de comunidad es cien por ciento voluntario. Somos un equipo, un equipo más pequeño de siete personas y luego un equipo más grande de cuarenta, que estamos organizando este evento. Y tenemos el nombre de Google, pero no es que Google nos financie, digamos que nos da un monto mensual, no. O sea, Google para este tipo de eventos grandes nos ayuda pagándole vuelos a los, lo que se llama Google Developer Experts, que son programadores que son reconocidos por Google dentro de su categoría. Yo soy uno de los de República Dominicana, reconocido en la categoría de Android. Bueno, estuvimos hablando con Eury Pérez, desarrollador de software, un joven de la República Dominicana, talento que nos demuestra que el país avanza. Muchas gracias, Eury, por tu participación. Muchas gracias a ustedes, un placer, encantado. Y por supuesto, a ustedes también, muchas gracias. ¿Dónde te localizan en las redes sociales? Mira, para las redes de la comunidad, GDG Santo Domingo. GDG Santo Domingo. Ahí lo localizan ustedes y a nosotros nos localizan mañana, nueva vez de tres a cuatro de la tarde, por la noventa y ocho punto cinco, Marino Mendoza, Hansel García y Janet Camilo. Te decimos hasta mañana para que juntos volvamos a seguir tomando el rumbo.